¿Qué tal? Espero que todo esté funcionando muy bien en este arranque de 2019. Bueno, os preguntaréis por qué voy vestido de esta guisa, por qué llevo este atuendo. Pues bien, esta camiseta es la camiseta oficial de la selección de Guinea Ecuatorial. Con esta camiseta tuve el honor de marcar un doblete de goles en un partido de categoría sub-23 entre Guinea Ecuatorial y Sudán. Ha pasado ya mucho tiempo, ha llovido ya, creo que son unos 12 años desde aquel día, pero la encontré en un cajón. Está prácticamente olvidada, la he desempolvado, me la he puesto. ¿Para qué? Para hablar de fútbol africano. Hoy, en este vídeo, vamos a repasar esa gala, esa ceremonia de los CAF Awards, de los premios al fútbol africano en 2018. Hay muchas cosas que reseñar, hay muchos matices que pulir, así que vamos a hacer un repaso de cómo fue esa gala y lo aprovechamos, lógicamente, para hacer un resumen del fútbol africano en 2018. Haciendo un pequeño paso atrás, veremos Copa de África de 2013. Debía jugarse en Libia. Problemas, guerra, conflicto bélico en Trípoli, en Libia, con lo cual esa Copa de África se traslada de Libia, se va hasta Sudáfrica. Cambio de sede por tema de guerra, por tema de violencia. 2015, la Copa de África estaba diseñada, preparada, asignada para Marruecos. ¿Qué ocurre? ¡Bum! Estalla el brote de ébola en la parte más centro-oeste del continente. Liberia, Sierra Leona, Guinea Coláctea, etc. Y Marruecos dice que en su país no se juega nada por miedo a ser contaminados por este virus. Finalmente, esa Copa de África vuela desde Marruecos y se va a Guinea Ecuatorial, que la coge. Así que, 2013, problemas con la sede. 2015, problemas con la sede. Y 2019, que estaba preparado para jugarse en Camerún, hay una franja en Camerún, que es la franja que está en la frontera entre Camerún y Nigeria, que se llama Ambazonia, que es la parte camerunesa de habla anglófona. Es decir, Camerún es un país francófono, se habla francés en Camerún y las etnias propias de cada región del país. Y luego hay una zona, Ambazonia, que no atiende a la cultura, no atiende a las costumbres, no atiende a la manera de hacer ni a la lengua del conjunto global de Camerún. Así que, Paul Villá, el presidente camerunés que lleva ya más de 40 años en el poder, prometió que iba a solucionar este conflicto. Hubo elecciones el año pasado en Camerún. Parecía que iba a ser derrocado, que iba a ser destronado Paul Villá. Finalmente hubo un problema de votos, de recuento, votos que se pierden. Finalmente, Paul Villá consigue ser reelegido en estas elecciones y no ha sabido cómo contener el conflicto en Ambazonia, más allá de la violencia. Por lo tanto, Camerún se queda sin Copa de África en 2019 y esta Copa de África viaja a Egipto. Y veamos cómo se desarrolla en el país de las pirámides. ¿Por qué? Porque en Egipto hay una ley que dice que en los campos de fútbol, en los partidos, el máximo de espectadores permitidos son 5.000. 5.000 fans, por cuestiones de seguridad, por aquellos problemas que hubo desde la primavera árabe. Así que veamos cómo se resuelve esto, porque una Copa de África con solo 5.000 fans en las gradas puede ser un auténtico desastre, puede ser devaluar tu producto. Veamos si se recapacita y finalmente se permite que los campos, los estadios estén llenos. Así que veamos cómo se desarrolla esta Copa de África 2019. A ver, lo más gordo de este 2018, pues claramente ha sido el Mundial de Rusia, ¿no? En el cual hubo cinco selecciones africanas, tres de ellas del norte, de la parte más setentrional, como son Marruecos, que hizo un buen papel, pero estuvo en un grupo con Portugal y España y eso le dificultó mucho las cosas a los leones del Atlas, estuvo Túnez, que si bien tuvo algunos momentos de cierta brillantez, también se topó con Bélgica y con Inglaterra, por lo tanto, tampoco pudo competirlo y estuvo a selección de Egipto, lógicamente lastrada, ¿no? Por ese partido inaugural, frente a Uruguay, no estaba Mohamed Salah, perdió a Egipto ese partido a las postrimerías, con un gol de Jiménez, así que los faraones quedaron fuera. Luego quedaban dos selecciones de la parte más central del África, más negra como Nigeria, estuvo a punto de pasar a octavos, perdió contra Argentina en el tercer partido de fase de grupos, con gol de Marcos Rojo al final, así que Nigeria fuera, y Senegal también fuera, ¿no? Último partido, Marca Yerrimina, el central colombiano, y Senegal, los leones de Teranga, también fuera. Cinco africanos participaban, ninguno de ellos, cero, pasan a la segunda ronda, algo que no pasaba desde 1982, por lo tanto, 36 años donde siempre había habido uno o dos africanos en la siguiente fase, incluidos Senegal, cuartos de final en 2002, Camerún, cuartos de final en el 90, Ghana, como no, cuartos de final en Sudáfrica. Resbalón de los gordos para el fútbol africano, ningún integrante en la segunda ronda, por lo tanto, se puede hablar de que el fútbol africano, de que las selecciones africanas que participaron en el Mundial, no dieron el paso al frente, y eso, lógicamente, ha sido el punto más fuerte. Empecemos con el reparto de premios. El premio a la mejor selección nacional y al mejor entrenador han coincidido en el mismo punto, que es Marruecos. Marruecos, hemos dicho antes, que es una selección que ha mejorado muchísimo, de la mano de Herbert Renard, del seleccionador francés. El Milagro Blanco de África consiguió ganar una Copa de África con Zambia en 2012, consiguió ganar la Copa de África con Costa de Marfil en 2015, y con Marruecos, récord de puntaje, se mete en un Mundial, dejó buenas sensaciones, pero no dio más. Con lo cual, Marruecos, selección nacional, Herbert Renard, mejor entrenador de un conjunto africano. A ver, a mí este premio me parece bien. Creo que Marruecos es uno de los mejores equipos de África. Creo que, en cuanto a crecimiento, seguramente es el que viene con más pujanza, con más trayectoria, y Herbert Renard, que es un técnico fetiche ya en el continente, es un técnico que, allá donde va, cosecha triunfos. Por lo tanto, creo que he merecido ese doble premio de mejor selección para Marruecos, mejor entrenador para Herbert Renard. En esta gala del fútbol africano también hubo premio para el fútbol femenino, como no podía ser de otra manera. Habría, a ver, premiados en estos CAF Awards para las chicas, en primer lugar, mejor jugadora, Cristina Tembik-Gatlana, que es una futbolista sudafricana, una atacante sudafricana que está jugando ahora mismo en Estados Unidos. A su entrenadora, Desiree Ellis. Por lo tanto, Sudáfrica, como su estrella principal, que es Tembik-Gatlana, que fue máxima goleadora en la Copa de África Femenina, disputada en diciembre de 2018, y Desiree Ellis, su entrenadora, se llevan esos galardones. ¿Quién ganó esa Copa de África Femenina? Nigeria, las Super Águilas. Así que, Nigeria, mejor combinado nacional femenino de este 2018. Equipo, Nigeria, entrenadora Desiree Ellis, de Sudáfrica, mejor jugadora, Cristina Desiree-Gatlana, también de Sudáfrica. Así se han repartido estos premios a nivel femenino. Bien, hagamos un repaso al Mejor Once, a la alineación inicial de Mejores Africanos de 2018. Antes de empezar, la sensación que me queda es que ha sido un once más marketiniano, un once de más resonancia, un once de más visibilidad, que rendimiento real, sobre todo, en la parcela defensiva. Pero bueno, empecemos. Bajo los palos, Onyango, el portero ugandés, el portero de Mamelody Sandowns, del equipo sudafricano. Mamelody Sandowns fue campeón de la Champions League de África en 2016. Onyango es un fijo bajo los palos de Uganda. Es un portero felino, con un instinto espectacular, con unos reflejos de otro nivel superior. Lo que sí que creo es que quizá se ha querido dar énfasis a, de los once de la alineación ideal, que al menos uno jugar en un equipo africano. Y quizá por eso Onyango es el titular en este The Best. Andrea O'Nan, el del Ajax, podría estar tranquilamente. Sin embargo, creo que ese plus que le da Onyango, seguir jugando en el continente negro, le otorga ese número uno bajo palos de este once The Best. A ver, línea defensiva. Vayamos por partes. Serge Aurié, costamarcileño del Tottenham. Mehdi Benatia, el marroquí de la Juve. Eric Bailly, también costamarcileño del United. Y Khalidou Koulibaly, el senegalés del Napoli. Si nos fijamos bien, estamos hablando de Manchester United, Tottenham, Juventus y Napoli. Son equipos champions, son equipos de máximo nivel. A mí Koulibaly creo que es indiscutible, no de lateral izquierda, lógicamente sí. Como central, los otros tres me generan dudas. La segunda parte de la temporada de Mehdi Benatia no es buena. Serge Aurié es un futbolista que a mí me enamoró en 2014, que a mí me entusiasma, pero que, siendo sinceros, no es ni siquiera titular indiscutible en el Tottenham. Y Eric Bailly, con esos problemas con Mourinho, pues tampoco en el United, ¿no? Así que hay gente que reclama menos nombres y más rendimiento. Hay gente que dice, oye, ¿dónde está Agraf? ¿Dónde está Gené? ¿Dónde está Aysamandi? Y seguramente podrían estar en este once. Sin embargo, han preferido los miembros de la CAF, ponerle más peso al equipo de donde vienen, ponerle más peso a esa visibilidad a nivel mundial que tienen estos jugadores. Entonces, pasemos al centro del campo. El centro del campo, Thomas Partey es pieza principal, pieza capital de centrocampista ganés del Atlético de Madrid. Fue, junto con Mohamed Salah, el máximo goleador en la fase de clasificación de selecciones africanas hacia el Mundial de 2018. Ghana no accedió a la Copa del Mundo de Rusia, pero Thomas Partey, jugando en la media punta, jugando como 10, metió cinco goles. Campeón de la Europa League con el Atlético de Madrid, subcampeón de Liga en España, campeón de la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid. Por lo tanto, Thomas Partey creo que es un fijo en este once de futbolista africano del año. A su lado, Navi Keita, 70 millones de euros, ese fichaje del Salzburg hacia el Liverpool. Es un futbolista que tiene un potencial espectacular, balón en el pie, potencia de ida y vuelta, capacidad de dribbling, potencia pura. Pero en esta segunda fase de temporada, en el Liverpool, que va líder de la Premier League, él no ha jugado al nivel que se esperaba. Y aquí hay otro alarma, ¿no? Aquí hay otro punto de decir, bueno, juegas en el Liverpool, sí, pero quizá no está dando el rendimiento que dan otros, como por ejemplo podría ser Hakim Ziyech en el Ajax. El otro atacante, mejor dicho, el otro centrocampista de ataque, Riyad Mahrez, el futbolista del Manchester City. Sí, zurdo, talentoso, fino, asiste, marca, nada que decir con Riyad Mahrez. Y arriba, esa tripleta atacante pura Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang, el atacante, la Pantera de Gabón en el Arsenal, que firmó un 2018 a nivel goleador brutal, desde que llegó a Londres. Y luego esa pareja atacante del Liverpool también, Sadio Mané, el senegalés. Desde esta cuenta somos soldados de Sadio Mané, ya lo sabéis. Y el faraón Mohamed Salah. Y lo último que nos queda ya es ver quién ha sido el mejor futbolista africano del año. Había tres finalistas, que eran precisamente los tres atacantes que había en el once inicial. Pierre-Emerick Aubameyang no fue al Mundial, no ha sido importante con su selección, por lo tanto queda en desventaja. Sadio Mané, el senegalés, y finalmente el faraón. Mohamed Salah, 32 goles en Premier League de la temporada 17-18, 10 goles en la Champions 17-18, 2 goles en el Mundial con Egipto, aunque no pasó a octavos de final, y ha arrancado el año en un nivel estratosférico. Por lo tanto, entendemos que Mohamed Salah, al menos así lo entiendo yo, es el mejor futbolista africano en la actualidad. Segundo año consecutivo que el faraón suma triunfo. Recordemos, en la tabla de futbolista africano del año, en la tabla de balón de oro africano, cuatro galardones para don Samuel Eto'o Filz, para el león indomable. Cuatro galardones. En este caso, de manera consecutiva para Turei Ayah, para el elefante, para el costamar cileño, y Mohamed Salah, que ya suma dos consecutivos, y con su edad parece que puede tener cierta continuidad en este premio. Así que Mohamed Salah, rey de África, mejor jugador del continente negro en 2018, de manera merecida, y hasta aquí este repaso al futbol africano.